Hola pequeño amigo, soy el viejo año en su última noche en esta tierra. Traigo mi equipaje de fechas y cargamento de meses, traigo el peso de todo un calendario. Caminé hasta este punto, deteniéndome solo un momento en cada una de las cuatro estaciones, aprendiendo de ellas los contrastes que a los hombres y al mundo les dejaron. Y aquí estoy en mi invierno, con mi pelo cano, con la piel marchita y mis segundos contados con los dedos de la mano. Te dejo un mundo donde espero que disfrutes de él como yo lo he disfrutado. Porque aún hay mucha gente con el afán de dar, antes que recibir, con afán de amar, antes que maldecir. Que ahora que te inicias, haya paz en esta tierra y seas, seas siempre feliz, feliz, feliz año nuevo. Campana navideña de dulce y claro sol, un canto jubiloso alegra el corazón. Anuncia con tus voces, heraldo de cristal, alegrense las almas, llegó la navidad. Anuncia con tus voces, heraldo de cristal, alegrense las almas, llegó la navidad. Dale, 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 no pierdas el tino, pide la distancia que hay en el camino. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si la pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el tino, mide la distancia que hay en el camino. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. A la ro ro niño y a la ro 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 Que veniste al mundo solo por mi amor Esos tus ojitos ya los va cerrando Pero está mirando todos mis delitos A la ro ro niño, a la ro 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 Que veniste al mundo solo por mi amor Los pastores a Belén corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Ay, 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 se aleja el pan Ay, 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 si volverán con la pan, pan, pan Con la DVD, con la pan, con la pan Con las panteretas y las casas llenas Con las panteretas y las casas llenas Campana navideña de dulce claro sol Un canto jubiloso alegra el corazón Anuncia con tus voces heraldo de cristal Alegrense las almas llegó la navidad Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual Tus luces iluminan con lumbra celestial Mensaje dulce claro que al mundo da la paz O Navidad hermosa, oh noche sin igual Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual Tus luces iluminan con lumbra celestial Mensaje dulce claro que al mundo da la paz Oh Navidad hermosa, oh noche sin igual Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Tintón tan, tintón tan, tintón tan Vamos a Belén Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien Ahorita tu señora viel Hovahahaha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos al considerar que Jesús, José, María y María nos vinieron hoy a honrar. ¡Suscríbete! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Echen compites y canelones, pa' los muchachos que son muy lotones. Echen compites y canelones, pa' los muchachos que son muy lotones. Niña madura, castaña asada, vívalo, vívalo de la posada. Niña madura, castaña asada, vívalo, vívalo de la posada. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los pejeguates. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los pejeguates. Ándale, Juana, sal del rincón con la canasta de la colación. Ándale, Juana, sal del rincón con la canasta de la colación. Y no te escondas en la cocina, hoy ya verás con mi tía Catalina. Y no te escondas en la cocina, hoy ya verás con mi tía Catalina. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la peñata. No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la peñata. Ya se acerca diciembre, ya viene navidad, ya vienen las gozadas, qué lindas estarán. Así es de noche buena y al niño buscarán, los ángeles del cielo al niño cantarán. Acérquense muchachos, acérquense a cantar. El niño está acostado y lo vamos a rugear. Ya vienen los pastores, regalos le creerán. Madrinas y padrinos, su gente creerán. Acérquense muchachos, acérquense a adorar. Al niño, Dios bendito, que mora en el portal. Tincados a tus plantas, oh niño celestial. Quedamos a brindarte este lindo portal. Tincados a tus plantas, oh niño celestial. Los pastores a Belén corren presurosos llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! Un pastor se trompefesó a media vereda y un borreguito gritó Es que aquí se queda Ay, 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 qué alegre el pan Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la DVD Con la pan, con la DVD Con la pan, con la pantereta Y las casas llenas Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos Ay, 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 qué alegre el pan Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la DVD Con la pan, con la DVD Con la pan, con la DVD Y las casas llenas Y las casas llenas Un pastor se trompezo A media vereda Y un borreguito gritó Es que aquí se queda Ay, 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 qué alegre el pan Ay, 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 si volverán Con la pan, pan, pan Con la DVD Con la pan, 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 con la DVD Con la pantereta Y las casas llenas Música Música Ala ro ro niño, y ala ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Ala ro ro niño, ala ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Música Ala ro 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 niño, ala ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Música Ala ro 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 ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Música A dolor me mueve, ver los animales, que veniste al mundo solo por mi amor. Música 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 Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego a lo oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postraba y no, en sus penas se postraba y no Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia Tepella En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada nos vino a dejar ¡Gracias! 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 Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza y en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacro santa, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca ¡Gracias! 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 Que linda está la mañana en la aroma de las flores Recibe antes de colores, antes de romper el alba Mi pecho con voz sufana, gracias te da madre mía En este dichoso día, antes de romper el alba Cielo azul yo te convido en este dichoso día Aunque dejes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso, y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente, con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo ¡Gracias! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Si el sereno de la esquina, me quisiera hacer favor De apagar su linternita, mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Gracias! 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 Ahora sí, señor sereno, le agradezco en su favor Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor Amapolita dorada, de los lianos que te vi Si no estás enamorada, enamorate de mí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Gracias! 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 No te digas sonriente, yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca es tan triste, porque de nombrarte el alma te inclama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe, que eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave, que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo mi ares de estrellas Música Yo sé que en el cielo escuchas mi canto Y sé que con celos nos cubre tu manto Virgencita chula eres un encanto, por patria nos diste este lindo suelo Y nos bendiciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, que México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo mi ares de estrellas Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Aprovechando la canción, todos queremos expresar lo que sentimos es ti y el cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que sean tu día de ilusión, que sean tu día de ilusión Que sean tu día de ilusión con mil regalos para ti Que brillen más que el sol, que estés alegre de vivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantar Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día Felicidades, 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 que tengas dicha toda la vida